El 30 de junio rifamos medio millón de lempiras, envía junio al 1015, abriendo brecha y tigo te regalan medio millón de lempiras, envía junio al 1015, gana ya. ¿Has notado que todo es mejor cuando nos unimos? Por eso hoy, a lo bueno de Amnet, le agregamos lo mejor de tigo. Llévate tu dúo tigo de internet residencial de 1 mega con modem wifi y televisión básica y obtén gratis internet móvil con modem 3G por solo 48 dólares mensuales. Juntos, todo es mejor. Por eso ahora Amnet es tigo. Digo, aquí estoy. Algo más para vestir, algo más para lucir, algo más que moda, almacenes el rey, algo más especial para ti, algo más que te hace sentir, algo más, algo más. Almacenes el rey, algo más que moda, para lucir, almacenes el rey. ¿Me trae el pedido, don Castor? En un 2x3, todo de una vez. Construyo, remodela tu casa con calidad y economía, comprando en Larachi Compañía. Fontanería, electricidad, losa de baño, cerámica y materiales de construcción. Artículo de la mejor calidad a precio fijado con responsabilidad. En Larachi Compañía. La vida puede verse increíble con lentes Varilux, pero no tan bien sin ellos. Para una visión perfecta, de cerca, lejos o a cualquier distancia, Varilux. Visión natural siempre. Adquiérnos en Santa Lucía, primer hospital y clínica de ojos. Bajo todo lo que somos, bajo todo lo que hacemos, todos somos seres humanos, conectados, interdependientes, unidos. Y cuando le tendemos la mano a uno, podemos influir en la condición de todos. Eso es lo que significa vivir unidos. Las soluciones mágicas no existen. Seguros Atlántida te dan la mayor cobertura para tu carro. Autoasistencia a las 24 horas. Y la tranquilidad están en la mejor compañía de Honduras. Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Manuel Zelaya Rosales ha pretendido un espectáculo mediático que, digamos, nos estaría poniendo en precario nuevamente. Como que en Honduras los derechos humanos realmente no se respetan y los acuerdos mucho menos. Él argumenta que el hecho de que el arresto misiliario y los 27 millones de lempiras que le ha exigido un tribunal de justicia competente en nuestro país a Enrique Flores Lanza es violentar el acuerdo Cartagena. Ahora, los ocho puntos que establece ese acuerdo, Héctor, de ninguna forma dice las leyes hondureñas no podrán aplicarse a funcionarios de Manuel Zelaya Rosales en la administración, ¿no? No, no hablaré de nada de eso. Perdonar juicios por corrupción. En ningún momento hemos leído el acuerdo. Lo único que se garantiza y es el debido proceso que se le debe dar a un hondureño, como cualquier hondureño, ¿verdad?, que está acusado por algún delito. Incluso estipula bajo las normas y leyes con las que se rige Honduras. Así que, bueno, toda esta situación parece que ha dado la apertura para que esta comisión de seguimiento que se va a instalar y que está dentro de los acuerdos sea permeable para que los intereses de Hugo Chávez en el país vuelvan a ocurrir en Honduras. Algo que quienes han luchado permanentemente desde lo que ocurrió el 28 de junio pasado viene a ser una bofetada para ese trabajo. Tenemos la posibilidad de dialogar en el estudio con Jimmy Dacaret, un hombre que hasta hace muy poco era presidente de la Unión Cívica Democrática y que ha, digamos, trasladado esa estafeta para que sean otros los que continúen con esta labor. ¿Cuál es su postura, don Jimmy? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros ante la llegada del canciller venezolano Nicolás Maduro. ¿Cuáles serán las verdaderas intenciones o realmente solo vienen a darle seguimiento al acuerdo Cartagena? Buenas tardes. Muy buenas tardes. En realidad que es importante verlo en el contexto del acuerdo de Cartagena, pues es un acuerdo que en su primer artículo nos indica que todo va a ser basado en el respeto a la constitución y sus leyes. Segundo lugar, es un acuerdo donde lo firma un gobierno...